Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación Radio Santa Rosa Cuenta soles, número 193 22 00 35 30 87 Cuenta dólares, 193 219 565 11 01 De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador Dios bendiga su buen corazón Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A pensar más con Rosa María Palacios La Sociedad Dominica de Medios de Grey ¡Gracias! Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, siempre repito esto porque es bueno saberlo, esa es la que no falla nunca, 1500 kilociclos AM, 105.1 en la frecuencia modulada FM al sur de nuestra ciudad capital. También está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, que por cierto hay que saludar a Radio San Martín que ayer cumplió 52 años y un recuerdo hasta el cielo a nuestro querido padre Héctor Herrera. Radio Veritas Cusco, Radio Cepago Callari, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancay, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca y también AM Tagua que nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe y también los aplicativos móviles. Rosa María, ahora sí te puedo decir con alegría muy buenos días, hemos tenido muy buenas noticias que nos alegran. Buenos días Rosa María, ¿cómo estás? Así es, como dice el eslogan de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y efectivamente esta es una gran noticia, es una buena noticia, como la palabra evangelio, ¿no? Que quiere decir buena noticia, buena nueva. Bueno, ayer el presidente de la República se dirigió al país, como ya saben a esta hora, y anunció que por fin el Perú tiene ya un contrato para la compra de las esperadas vacunas que protegerán a la población contra las nefastas consecuencias del COVID. Miren ustedes todas las vidas que se han perdido, todas las vidas que se han perdido, ¿no? En estos meses, y era muy frustrante para nosotros, para todos los que estamos en comunicaciones, saber, saber que el mundo entero se está vacunando, que ya hay un remedio, no para la enfermedad, pero sí para sus consecuencias, que ese remedio no está a disposición de los peruanos. Esto ha sido sumamente frustrante, sumamente desalentador, muy duro, porque tenemos gente enferma en los hospitales, vemos cómo se sigue enfermando la gente, hay un rebrote, una segunda ola, como lo quieran llamar, las UCI de nuevo están llenas, pero esta vez, a diferencia de mayo, junio, julio del año pasado, que alcanzó el pico más alto de la enfermedad, esta vez sí hay una razón por la cual ser optimistas, optimistas, esta vez sí hay una vacuna, y el Perú no la tenía hasta ayer. Para mí, como les dije en varios programas esta semana, era la noticia más difícil de aceptar, es difícil de aceptar, ¿no es cierto?, que puedes ver a una persona que aprecias muriendo en un hospital, que pudo haber sido vacunada y salvar su vida, sobre todo cuando la vacuna ya está disponible, para millones de personas en el mundo entero. Ya hoy, millones de personas en el mundo entero han sido vacunadas sin mayores efectos adversos. Las vacunas de distintos laboratorios y con distintas aproximaciones están funcionando para bien. Ayer nos avisaron, Abel me avisó, ya me habían avisado antes, que el presidente iba a hablar. Y yo comentaba con varias personas, ¡qué miedo! Por eso puse en Twitter, Lima llena de rumores. Lo que muchos preveíamos era un confinamiento masivo, alguna otra medida restrictiva de la libertad, sin ningún sentido, ¿no es cierto?, la prohibición de los carros, los domingos, los toques de queda a las seis de la tarde, y cosas que sabemos no tienen ninguna, ninguna racionalidad en la búsqueda, ¿no es cierto?, de una solución a las nefastas consecuencias de esta enfermedad. Por eso, Abel, creo que todos nos sorprendimos cuando el presidente de la República habló en este mensaje muy corto, pero muy contundente, creo yo, muy bien planteado. Y nos dijo que Perú ya había adquirido 38 millones de vacunas a la empresa Sinopharm de la China. Y que un millón de vacunas están este mes en el Perú, este mes de enero. El 20 de enero se espera la llegada de un millón de vacunas para vacunar a quién, a la primera línea de atención al público. Sinopharm es una empresa que ha hecho estudios en el Perú. Y hay que agradecer a los más de 3.000 voluntarios peruanos que han participado en este estudio, porque gracias a su generosa contribución, sabemos que funciona bien aquí. Y bueno, obviamente, creo que todos nos hemos emocionado, ¿no? Yo me emocioné muchísimo cuando escuché al presidente. Por fin, por fin, una solución a algo que no parecía tener solución. Y lo comentábamos antes de salir al aire, el día anterior, aunque ha sido miércoles o el martes, la ministra Pilar Massetti tuvo una presentación en el Congreso que parecía muy desalentadora, hay que decirlo. Estamos conversando, no sabemos cuándo, tal vez algún día. No parecía, de verdad, el inminente anuncio que ha hecho ayer el presidente en ningún horizonte de los planteados los días martes. No sabemos qué pasó y probablemente nunca lo sepamos, pero algo pasó, algo cambió. Esta empresa china, no es la única empresa china, hay otras que han desarrollado vacunas, ya está vacunando, en China y en otras partes del mundo. Ya ha hecho el examen acá, con población peruana. Esta vacuna tiene una efectividad que, según los expertos, es suficiente. No tiene la misma efectividad de Pfizer, pero es una protección suficiente. Sin embargo, sí tiene una ventaja muy grande respecto de Pfizer. No solamente su costo, porque es más económica, sino porque no necesita la cadena de frío que se necesita para la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer necesita una cadena de frío de menos 70 grados centígrados, que puede, como hemos comentado en algún momento, ofrecer el sector privado, las empresas pesqueras, ¿no es cierto?, que tienen ese tipo de cadena de frío, pero que no está en la red de salud. El Minsa no tiene una red para vacunar a todos los peruanos con cadena de frío de menos 70 grados. Para Lima iba a funcionar, y ojalá la sigan negociando, porque para Lima sí funciona, porque en Lima, en la capital del Perú, donde puedes vacunar a la mayor cantidad de adultos congregados, aglomerados, sí hay cadena de frío de menos 70 grados, contando con la del sector privado. Pero no hay en el resto del Perú. Se necesitaba una vacuna que pudiera ser llevada a la Amazonía, que pudiera ser llevada a lugares altoandinos, donde es difícil encontrar una cadena de frío de esa naturaleza. Por lo tanto, esta vacuna es una muy buena noticia, porque se puede utilizar la red de frío que ya tiene el Minsa, una red de frío que es la de la refrigeradora común, la que usted tiene en su casa, su refri. Esa es la que se tiene que usar para mantener la cadena de frío de las vacunas que se han adquirido. Se han adquirido 38 millones de vacunas. Ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué 38 millones de vacunas si solamente somos 32 millones de habitantes y los niños de los que vamos a hablar ahora no se vacunan? Porque esta vacuna necesita dos dosis. Eso permite que el primer millón de vacunas que llegan ahora, en enero, sirvan para vacunar a 500 mil personas. ¿Quiénes? La primera línea. No hay forma en ninguna otra parte del mundo que no se vacune primero a los que atienden a los enfermos. ¿Quiénes atienden a los enfermos? Médicos, enfermeras, y todo el personal de sanidad, que son los que están en contacto con las personas que tienen la enfermedad en el día a día. Y esto implica efectivamente solamente en personal sanitario vacunar a unas 100 mil personas. Hay que vacunar también policía y fuerzas armadas, que son las que están en atención a la gente. Y ahí nomás se agotó el primer lote. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que pelear para que el segundo lote, que no sabemos en qué fecha llegue, pero tenemos que hacer que llegue antes de marzo, sirva para vacunar a los maestros. Es muy importante vacunar a los maestros y hay que rogar al gobierno para que estén en la prioridad. Sé que está en la prioridad el ministro de Educación, no tengo duda, porque está peleando por eso, pero hay que pedirle al Estado que examine esta situación. Mire, los niños no van a ser vacunados. ¿Por qué? Porque no hay vacuna pediátrica. Esta vacuna se ha aprobado en adultos. No se puede inocular en mujeres embarazadas ni en niños, porque no se han hecho los estudios correspondientes. En este tipo de vacunas de emergencia, la vacuna pediátrica viene después, porque hay que hacer, como ustedes imaginarán, los ensayos clínicos en niños. Y eso se hace después, es una vacuna de emergencia. Pero sabemos que en esta enfermedad los niños son portadores asintomáticos. Por lo tanto, no desarrollan la enfermedad de la manera en que la desarrollan las personas adultos mayores o que tienen comorbilidades. No quiere decir que no la lleguen a desarrollar. Por supuesto, hay casos, hay lamentables casos en el Perú de niños que han desarrollado la enfermedad, incluso que han fallecido. Pero son mínimos en comparación con la enfermedad con los adultos. Entonces, por el momento, no hay vacuna pediátrica. ¿Eso significa que tenemos que encerrar a los niños? No. Tenemos que vacunar a los adultos. ¿A quiénes? A sus maestros. Si se vacuna a los maestros del Perú, maestros y maestras, aproximadamente 300.000 maestros, tendríamos la posibilidad de abrir la escuela en marzo. Y eso significa un cambio radical en el enfoque que se ha tenido respecto a la infancia durante la pandemia. Los niños han sido uno de los grupos más golpeados. Han perdido su escuela. Han perdido sus clases. Sé que muchos han tratado y con muchísimo esfuerzo han logrado salvar el año. Pero tienen que volver a la escuela. Tienen que volver a su espacio. Es lo que la sociedad tiene que tratar de lograr por los niños y las niñas del Perú. Entonces se necesita vacunar a sus maestros. En eso SUTEP tiene toda la razón. Ha dicho, no regresamos hasta que no nos vacunen. Tienen toda la razón. Y hay que apoyar esa demanda de SUTEP que es legítima. ¿Por qué? Porque no podemos exponer a los maestros a la enfermedad. Por lo tanto, yo quiero pelear mucho por los maestros y maestras de educación básica. Yo soy profesor universitaria. No estoy pidiendo que me la pongan a mí primero. Por favor, no se confundan. Educación básica desde inicial hasta quinto de secundaria. Esos profesores tienen que estar vacunados para que los niños, millones de niños peruanos, ocho millones de niños peruanos vuelvan a las aulas. Niños que no tienen posibilidad de ser vacunados porque no hay vacuna pediátrica. Reitero, las vacunas pediátricas vienen después. La investigación todavía no ha concluido. Por eso se llama vacuna de emergencia. Estamos en la fase de investigación. Mujeres embarazadas y niños no pueden ponerse la vacuna. Tampoco se ha hecho investigación en personas que ya fueron dadas de alta de COVID. Lo que sabemos es que una vez que se ha tenido la enfermedad hay una protección inmune de aproximadamente seis meses. De tres a seis meses esa es la inmunidad que te da haber tenido la enfermedad. Vamos a esperar un tiempo más a que nos digan si esas personas se tienen que vacunar y si se tienen que vacunar todos los años sobre todo los grupos de riesgo. Luego, ¿quiénes vienen? Muy importante los adultos mayores. Y esto tiene que empezar con mayores de ochenta años que son el grupo más pequeño de nuestra sociedad mayores de setenta años mayores de sesenta años es decir yendo por edades al punto en que todas las personas mayores estén contagiadas estén inoculadas y ya no se contagien. Y esto es muy importante porque esto si se hace activamente y bien va a liberar todo el sistema de atención sanitaria muy rápidamente. Consideren ustedes que el cincuenta por ciento perdón el cuarenta por ciento de Lima ya se contagió. Necesitamos actuar sobre las personas que no se han contagiado y las personas que tienen la posibilidad de contraer la enfermedad de la manera más rápida y evidente. Entonces esto es una magnífica noticia. Treinta y ocho millones de vacunas un millón llega ya en enero. No se sabe cuándo llega el segundo millón el tercer millón el cuarto millón lo que se sabe es que durante este año van a llegar treinta y ocho millones de vacunas. Para septiembre hay un compromiso con AstraZeneca la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con la compañía AstraZeneca. Esta vacuna tiene otras características pero y una mayor efectividad en efecto y también tiene la ventaja de que no necesita una cadena de frío como la que demanda Pfizer. Esos dos contratos ya están. COVAX Facility también es una facilidad multilateral no depende de una negociación entre el Perú y una compañía farmacéutica depende de un mecanismo de distribución de vacunas entre países que están en esta facilidad bajo la sombría de la Organización Mundial de la Salud. Entonces los laboratorios proveen a este grupo de países una cantidad de vacunas que se distribuye entre quienes entre las personas más pobres entre los países más pobres para que nadie quede afuera para que los que están a la cola del mundo entren también porque como hemos explicado varias veces esta es una enfermedad que tiene que ser tratada también de manera global ahí donde quede un foco ¿no es cierto? del brote inmediatamente contagia a los demás países como lo hemos visto muy rápidamente entonces tenemos que tener estos mecanismos de participación global para que todo el mundo termine vacunado el presidente ha hecho un anuncio que creo que es muy importante cuando entremos al invierno en el hemisferio sur vamos a tener la misma situación que tienen hoy en el hemisferio norte el hemisferio norte en el hemisferio norte entra al invierno está en el invierno a veces esto no se entiende es un tema de educación en geografía tenemos las estaciones invertidas entonces las imágenes que ustedes ven de Europa y de Estados Unidos en sus noticieros corresponden al invierno del hemisferio norte en el hemisferio sur estamos en verano el verano da una ventaja no porque el virus se atonte en verano como se decía en algún momento no porque en el verano los seres humanos nuestra conducta nos lleva a estar en ambientes muy ventilados a buscar el fresco a que las habitaciones se ventilen y esto es muy importante para combatir cualquier enfermedad viral y esta es una enfermedad viral los ambientes ventilados permiten que el virus no se no se expanda de la manera en que se expande en un ambiente cerrado en invierno tenemos frío en los países del hemisferio norte con inviernos muy crudos se utiliza calefacción de manera masiva y la calefacción y el ambiente cerrado igual que el aire acondicionado ayuda a propagar el virus entonces hoy el hemisferio sur tiene una ventaja tenemos que aprovechar esa ventaja y propender a estar siempre en ambientes ventilados pero esa ventaja se nos acaba en junio como se nos acabó el año 2020 esa ventaja ustedes vieron en abril crece la enfermedad en mayo crece y en junio y julio se dispara mal porque el frío hace que pasemos más tiempo en ambientes cerrados y nuestro cuerpo que porta el virus en un ambiente cerrado con otras personas que están sanas inmediatamente va a generar un contagio tenemos la ventaja del verano tenemos que aprovecharla y ahí sí creo que de nuevo hay que insistir en que las normas absurdas no sirven lo que sirve es la ciencia ¿qué nos dice la ciencia? ambiente ventilado ventanas abiertas patio techo jardín parque playas hasta el colegio médico ha salido a decir por favor no prohíban las playas para muchas ciudades es el único ambiente libre que hay y el incumplimiento hay que decirlo es masivo porque la gente no es que quiera ir a pasar un día de playa lo que quiere es aire fresco separados con aforos si quieren con mascarillas por supuesto lavándose las manos pero sobre todo ventilación tenemos que tener ahora sí que aguantar tres cuatro cinco seis meses más para que la mayoría de la población esté vacunada si el presidente digamos señala que al inicio del invierno para mayo junio van a haber catorce a quince millones de personas vacunadas en el Perú ya estamos fuera de la enfermedad estamos completamente fuera de la enfermedad es otro escenario y esta es una magnífica noticia que creo que a todos nos ha a todos nos este ha llenado de alegría hoy día la ministra la veo en este momento supervisando cámaras frigoríficas viendo los almacenes hay pues una cadena de frío que tiene que ser usada que se usa regularmente para vacunar en las campañas de vacunación anuales que hace el minsa que no pueden abandonarse además que tienen que seguirse haciendo entonces esa es nuestra situación completamente distinta a la que teníamos ayer en la mañana donde ya no nos quedaba sino entre llorar y reír porque recurrir al sarcasmo ya decíamos Venezuela tiene vacunas Bolivia tiene vacunas ciertamente en cantidades menores pero por lo menos se está vacunando Chile está vacunando Argentina está vacunando alega el gobierno que la negociación en el Perú ha sido más muy dura porque los abogados en el principio no se echan la culpa no estaban de todo satisfechos con muchas de las cláusulas de garantía que se colocaban en los informes sin embargo hay que decir que esta es una contratación de emergencia y si se puede comprar lo que no existe por supuesto que se puede comprar lo que no existe necesitamos ese millón de vacunas este mes para vacunar a todos nuestros médicos y enfermeras para que puedan seguir trabajando atendiendo a la población sin temer por su vida y con esa tranquilidad atender en toda la primera línea de atención que está tan deteriorada también lo ha dicho el colegio médico y lo viene diciendo hace meses si el primer nivel de atención no se abre con todo para la población la gente va a llegar muy enferma a los hospitales cuando pudo haber sido atendida con mucha facilidad en el primer nivel de atención y prevenirse su situación para que reciba oxígeno oportunamente si una persona con no se 80 78 de saturación recibe oxígeno sacar adelante va a demorar meses y va a ser muy difícil pero si una persona con 90 de saturación recibe oxígeno probablemente regrese a niveles de oxigenación positivos muy rápidamente eso ya lo sabemos esa ha sido la experiencia de Iquitos la experiencia de Lima ya se sabe esto pero como se ha dicho muchas personas están confundiendo los síntomas del coronavirus con los síntomas del refriado común porque son igualitos es exactamente lo mismo es un tipo de gripe la única diferencia es que esta gripe es mortal para algunas personas para un porcentaje muy bajo pero que es significativo en comparación con otras enfermedades virales entonces ¿qué tenemos que hacer? regresar a lo mismo de siempre mascarilla lavarse las manos ventilación ventilación y estar distanciados unos de otros ayer Abel leí en Twitter algo que me gustó que decía si eso significa que voy a poder volver a besar voy a poder volver a abrazar voy a poder volver a bailar a cantar me pongo la vacuna hoy mismo hay que señalar que hay un grupo lamentable de personas que son anti-ciencia más que anti-vacunas yo diría que son anti-ciencia que están llenos de teorías de la conspiración absolutamente falsas y que hacen daño asustan meten miedo a las personas inoculan el miedo inoculan el pánico que es un virus letal lo hemos dicho desde que inició la pandemia más mata el pánico que la enfermedad y le dicen a la gente por ejemplo que les van a colocar un chip en la vacuna para rastrearlos eso es absolutamente falso que la tecnología 5G que Bill Gates es decir una cosa enloquecida los reptilianos ya no saben qué inventar pero dentro de eso también hay un grupo de personas bien intencionadas creo yo que dicen mejor voy a esperar a ponérmela porque quiero ver cómo reaccionan los demás bueno ya hay millones de personas vacunadas en el mundo y van reaccionando bastante bien millones no miles ya millones ya es fase 4 ya es vacunas a toda la población entonces no hay nada que esperar mientras más se espere más en peligro pone su vida y al poner su vida en peligro pone en peligro la vida de su familia y la vida de los demás hay un grupo de personas como les digo que están en una historia de conspiraciones absolutamente anti-ciencia suelen ser grupos conservadores que inventan cosas horrendas abel horrendas para asustar a las personas que la vacuna te va a cambiar el adn que la vacuna te va a homosexualizar porque es transgénica aunque usted no lo crea yo he escuchado eso porque es transgénero que la vacuna está hecha por las superpotencias que inventaron la enfermedad en un laboratorio para obligarnos a comprarlas y gastar millones de soles y quebrar la economía para imponer el nuevo orden mundial el problema es que estas tonterías estas falsedades circulan por whatsapp ¿no es cierto? y las tías las señoras las amigas los amigos te dicen ¿qué piensas de esto? ¿cómo que qué pienso de esto? esto es un mamarracho por favor no me lo mandes te descalifica como persona pensante no me mandes esta basura porque esta basura la verdad la verdad que lo que me dice tú compartirla es quién eres tú qué horrible no compartan esa basura son campañas de desinformación lo entero no falta la persona bien intencionada que te dice bueno si es de China será mala usted no sabe la cantidad de cosas que tiene de China puestas encima mientras me está hablando ah no tiene una idea desde el celular hasta la ropa que lleva puesta entonces fíjense bien cuántas cosas chinas tiene a su alrededor antes de decir que las cosas de China no sirven está la vacuna se ha probado en la población peruana 3.000 voluntarios han participado ya están inoculados con esa vacuna algunos sí otros no no se sabe quién es porque es un estudio doble ciego bien conducido gastamos el problema de los antivacunas reitero es que pueden llegar a impresionar en una encuesta de Ipsos 40% de los encuestados decía que no se iban a vacunar no hay que forzarlos la vacuna no se puede forzar es como un medicamento yo no puedo forzar a nadie a tomar un medicamento el problema es que si no logramos que un grueso de la población se vacune van a haber brotes todo el tiempo vamos a tener que tomar reforzos de vacuna los que sí los vamos a vacunar y los que sí vamos a vivir y los que vamos a lamentar la pérdida y la muerte de muchos seres queridos que se niegan a vacunarse porque son absolutamente anti-ciencia y haber hecho algún resumen rápido de lo que he escuchado porque hay otras teorías como que por ejemplo este es genial que las vacunas se hacen con fetos de niños abortados y que las personas que defienden la vida no deben vacunarse o sea a ese nivel de estupidez hemos llegado y se la creen todita porque lo leyeron en una página de facebook que tiene dos escuditos y un sello entonces parece normal ¿no? se la creen todita se la creen completa nada de eso es ciencia nada de eso es ciencia eso es un disparate pero en este caso es un disparate que va a costar vidas yo sugiero que el gobierno haga una campaña muy efectiva pero muy efectiva para detener a todos estos conspiradores digamos que ni siquiera son conspiradores muy originales todo esto viene básicamente de teorías de la conspiración de los Estados Unidos que es el país que más teorías de la conspiración promueve y genera estos son básicamente influencias de los Estados Unidos no son ni siquiera muy originales pero esa influencia de los Estados Unidos ha estado muy activa durante la pandemia son los mismos promotores del dióxido de cloro como maravilla curativa son los mismos promotores de que las palomas tienen chips para vigilarnos la misma gente son promotores de teorías de la conspiración que en los Estados Unidos suelen ser muy populares y bueno a ver tenemos que hablar de Estados Unidos también es un día muy feliz para el Perú por esta gran alegría que tenemos pero no podemos dejar de mencionar que hay imágenes que uno cree que nunca va a haber en su vida lo que ha sucedido ayer en el territorio de los Estados Unidos es muy extraño para un latinoamericano un latinoamericano está acostumbrado a que las trifulcas en el Congreso se realicen en nuestros países aquí a este lado a este lado del hemisferio verlo allá impresionante el gran responsable por supuesto Donald Trump un presidente completamente desacreditado que ha puesto en riesgo la democracia de los Estados Unidos un asunto muy serio ayer examinaba algunos noticieros emitidos desde los Estados Unidos y se hablaba de sedición se hablaba de traición de inserrux inserrupción de anarquía es decir palabras muy fuertes hay cuatro fallecidos y decenas de policías heridos aquí hay una situación grave Biden va a ser el presidente de Estados Unidos fue certificado ayer a pesar de que algunos republicanos siete senadores querían republicanos querían observar las elecciones siguiendo esta teoría también fantástica de la conspiración de que le han robado la elección a Donald Trump el Perú ha padecido un síndrome similar con Keiko Fujimori y sabemos las consecuencias nefastas para la democracia que significan los malos perdedores los malos perdedores son los promotores de la inestabilidad los malos perdedores son muy malos para la paz para la convivencia social acá lo hemos padecido hoy parte la consecuencia de lo que tenemos hoy en la presidencia de la república viene justamente de una mala perdedora sabemos lo que es no se lo desea a nadie y menos a los Estados Unidos que es un gran país los ojos del mundo miran al Capitolio eso me lo dijeron hace más de qué sé yo 40 años parada frente al Capitolio los ojos del mundo miran acá los americanos consideran que su democracia es una democracia emblemática que es un faro para el mundo imagínense ustedes que en el faro para el mundo en el emblema del faro para el mundo que es el Capitolio de los Estados Unidos se estén agarrando a golpes rompiendo ventanas que un grupo de una turba de gente lumpen se siente en los asientos de las autoridades electas destruya los papeles de las oficinas es decir lumpen una turba lumpen en inglés se llama mob o sea es turba eso en los Estados Unidos es increíble y eso es obra de Donald Trump ¿cómo será Donald Trump que Trump ha tenido una sanción por parte de Twitter le han suspendido su cuenta 12 horas y Facebook también para que deje de mandar mensajes donde grita que le han robado la elección su último mensaje ayer fue un video en el que decía vayan en paz a sus casas nosotros respetamos la ley y el orden pero nos robaron la elección nos robaron la elección entonces es un mensaje con mensajes mixtos donde asusa a la población asusa a sus seguidores a tomar la violencia como camino esto es gravísimo no sé qué sanciones habrá posteriormente contra Donald Trump sanciones políticas pero presumo que algunas habrá y su partido el partido republicano hay que decirlo mayoritariamente no está con Trump hay un sector que sí pero hay un sector mayoritario que no está con Trump y como dijo ayer Biden estos estos este espectáculo en realidad no representa a los Estados Unidos y así lo creo yo es un gran país 300 millones de habitantes no son lo que hemos visto ayer en el Capitolio y estoy segura que tanto demócratas como republicanos votantes o no votantes activistas políticos o gente apática a la política está muy molesta con lo que han visto ayer muy decepcionada muy preocupada alguna también por supuesto asustada porque nunca ha visto en su país que esto suceda nunca nunca en la historia de Estados Unidos ha sucedido algo como lo que hemos visto muy bien Abel vamos a ir a una pausa porque hoy día vamos a hablar de tributos vamos a hablar de secreto bancario va a estar con nosotros una tributarista la doctora Talledo para hablar justamente de las nuevas disposiciones que nadie se asuste pero vamos a tratar de investigar un poquito más en qué es lo que ha aprobado el gobierno por qué se va a utilizar este sistema y qué riesgos hay para los para los usuarios del sistema bancario vamos a la pausa Abel es un tema a la pausa es un tema que le habían pedido ustedes qué pasa si tiene 10.000 soles en el banco todo eso lo habían pedido pues no se mueva todo eso nos va a explicar la doctora Talledo en breves instantes y comparte el programa vamos a la pausa y retorno antes para hacer su tarea María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana ahora que tiene HughesNet el internet satelital número uno solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación HughesNet te ofrece planes desde 20 megas wifi incorporado y más datos para estar siempre conectado visita internet satelital.com.pe y recibe el primer mes gratis HughesNet el internet satelital que llega donde otros no llegan aplican términos y condiciones Sodomco sociedad dominica de medios de comunicación nos escuchan por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas Cusco Radio Sepa Bukayali Radio Quillabamba La Convención Radio Madre de Dios Puerto Maldonado también nos escucha Radio Huánuco a través de Radio Huánuco nos escucha Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancai Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Lampa Radio San Valentín Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles y AM Itagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y las plataformas usted nos está viendo por Facebook de Radio Santa Rosa la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe bien un tema que usted lo ha pedido varias veces que pasa con los que tienen más de 10.000 soles en el banco Rosa María adelante así es y si en efecto Abel nuestros oyentes durante esta semana lunes, martes, miércoles nos han dicho por favor hablen del tema de la zonada como usted el gobierno el Ministerio de Economía y Finanzas ha promulgado un decreto supremo que reglamenta un decreto legislativo que ya tiene dos años de antigüedad que busca evitar la elusión y la evasión tributaria sin embargo muchos hemos levantado la ceja diciendo oigan un momentito la constitución habla del secreto bancario y lo que dice la constitución es que solamente un juez ¿no es cierto? la fiscal de la nación o una comisión investigadora del congreso pueden levantar el secreto bancario estamos con la abogada tributarista la doctora Karina Talledo para explicar los alcances de esto y responder algunas de sus preguntas doctora doctora muy buenos días buenos días buenos días con todos buenos días Rosa María muchas gracias por la invitación bueno primero un poco de contexto a ver ¿de qué se trata esta norma este reglamento que ha salido porque algunos dicen pero esto ya todo el mundo lo sabía tiene años expliquemos un poco cuál es el estado de la cuestión correcto sí esta norma que es este decreto supremo el reglamento que ha salido tiene su antecedente en una norma del año del 2018 específicamente el decreto legislativo 1434 este decreto legislativo lo que hace es modificar el artículo 143A de la ley de sistema bancario donde el cual hace referencia a la información que debe ser suministrada por parte de las entidades bancarias a la SUNAT todo esto está en el marco de que hace ya muchos años el Perú está intentando ingresar a la OCDE se encuentra en todo este tema este mecanismo y tiene que adecuar la legislación nacional a los parámetros y recomendaciones de la OCDE de la GAFI etcétera entonces bajo este contexto es que se dictó este decreto legislativo efectivamente no es nuevo porque ya este decreto legislativo establecía de que la propia SUNAT iba a tener información de las entidades bancarias de los saldos de las cuentas de los contribuyentes que iba a ser en una periodicidad no se decía cuál iba a ser porque esto iba a ser reglamentado pero ya habían unos indicios de cómo se iba a suministrar la información y qué información se iba a dar ahora cómo se condice esto con el secreto bancario desapareció el secreto bancario aquí hay un tema importante y es que a ver esta norma como lo menciono que tiene un contexto que estamos dentro de la OCDE incluso esta norma ha sido dictada por el Congreso y que además fue aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso que ellos mismos han hecho un análisis de que estamos ante una vulneración de la Constitución y menciona que efectivamente como no se dan un detalle de las cuentas y no son los saldos de la misma no estaríamos dentro de un ámbito de inconstitucionalidad ahora esta norma o este reglamento yo creo que tiene bastantes aspectos criticables como por ejemplo el monto en los 10 mil soles que se han establecido no existe un criterio objetivo por el cual se pueda saber por qué es que la SUNAT o el MEP ha determinado este monto incluso más teniendo no teniendo un parámetro como por ejemplo la información que se reporta a la UIF que es un millón de dólares a partir de entonces bueno este criterio objetivo en segundo tenemos que este reglamento menciona de que se deberá comunicar la información de las cuentas de los contribuyentes incluso de los mancomunados y que con relación a los mancomunados se va a reportar el monto total de la cuenta por cada titular entonces estaríamos hablando de una multiplicación del monto porque finalmente si es una cuenta mancomunada y somos dos personas las que estamos ahí es un 50% se entiende de que debería reportarse ¿no? entonces además la SUNAT misma no ha salido a la fecha a establecer o a calmar a los contribuyentes en el sentido de que cuenta con todos los mecanismos necesarios para la seguridad de esta información tan sensible ¿no? que es el que se va a conocer y que además de ello los mecanismos informáticos que tiene con la finalidad de evitar la fuga de dicha documentación o de dicha información y que podamos verla luego en un mercado negro ¿no? entonces sí existen varios aspectos hay varias objeciones vamos a dejar un ratito en el secreto bancario pero la primera objeción la acabas de mencionar es el tema de la seguridad señor yo le entrego esta información a una entidad privada yo confío que no la va a estar traficando por ahí pero cómo sé yo que esta información no va a caer en las manos de la banda de raquetero del barrio que me puedan extorsionar que me puedan exigir hackear mi cuenta es decir ¿cuál es la seguridad que me da la SUNAT? ¿eso está establecido en alguna parte? la norma o el decreto legislativo establece de que se tienen que establecer los mecanismos necesarios es más la misma norma establece que no se debía publicar el reglamento hasta que no se tengan estos mecanismos necesarios bajo las recomendaciones de la OCDE en octubre del 2019 si no me equivoco salió una norma donde se hacía referencia a que ya estaban los estándares de los mecanismos necesarios para poder hacer o mantener esa información en la estricta confidencialidad el punto es aquí si es que efectivamente la SUNAT va a poder cumplirlo en la práctica porque estamos todavía en un ámbito teórico si es que esa información no va a ser hackeada o como ya sabemos haber una fuga de la misma así es la segunda es el tema de la historia del dinero y lo acabas de mencionar mucha gente está preocupada por cosas como la siguiente yo soy una mujer que me he dedicado a cuidar a mis hijos no trabajo actualmente tengo una cuenta mancunada con mi esposo él sí trabaja pero yo tengo una tarjeta de crédito y hago muchos gastos habituales para cubrir las necesidades de mi hogar y la cuenta de mi esposo conmigo tiene más de 10.000 soles pero yo no trabajo me van a citar a mí y me van a exigir a mí que yo demuestre de dónde he obtenido ese dinero si estoy casada y mi esposo contribuye en el sostenimiento del hogar en teoría como la comunicación o la información que se transferirá a la SUNAT no solamente es de la cuenta sino también del titular y en ello se establecerá o se debe determinar si es que es el titular o es mancomunada entonces ahí la SUNAT tiene que tener un filtro al momento de revisar esta información que se le transfiera para poder saber a quiénes va a tener que citar no existen unas determinadas ya directrices internas que maneja la SUNAT con los criterios para poder determinar a quién fiscaliza ahora en la medida de que esta persona o esta señora del hogar sea notificada por parte de la SUNAT bueno entonces existe la manera de corroborar o comprobar que efectivamente es uno que es mancomunada dos que no tiene un trabajo sino que recibe ingresos para el mantenimiento del hogar y de los hijos de la familia y por otro lado tenemos el caso de adultos mayores que tienen con sus hijos cuentas mancomunadas que pueden ser de rentas del adulto mayor alquila un inmueble tiene unas acciones en fin tiene rentas pero su hijo le administra el dinero porque por razones de edad no se siente seguro ¿de quién es el dinero? o sea no le pueden imputar al hijo que la renta sea suya pero de repente es el caso inverso el hijo sostiene a sus padres pero la cuenta es mancomunada o sea a mí lo que me preocupa es que el contribuyente termine siendo acosado por una SUNAT indolente que presume cualquier cosa porque el problema con SUNAT es que interpretan y presumen lo que ellos quieren y terminas en el tribunal fiscal discutiendo cosas que en realidad no tendrías por qué haber discutido nunca acusándote de evasor o de ilusor cuando en realidad estás administrando un dinero que no es tuyo o están otros administrando tu dinero ¿cómo se va a resolver este problema? Bueno ahí en principio la SUNAT ya hace fiscalizaciones como por ejemplo incrementos patrimoniales no justificados donde ya incluso yo he visto he tenido la oportunidad de ver estos casos y la idea bueno y que siempre debemos de tener en consideración es que hay que documentar ¿no? entonces lo ideal es que si es que el hijo le está administrando los fondos al papá exista un contrato de administración de fondos de por medio ¿no? y que el dinero esté trazado ¿quién hace un contrato de administración de fondos con su mamá? o sea o por ejemplo un padre decide regalarle una plata a su hijo para que arranque pues a construir su casa y le regala 15.000 soles ¿ese regalo hay que hacerlo ahora por escritura pública? si si a raíz de esto si porque la SUNAT cuando haga la eventual fiscalización al contribuyente va a solicitar el origen de ese dinero ¿no? y el sustento documentario que se tenga sobre el mismo entonces si bien es cierto en otros países se da de que si existe más formalidad que acá donde ya se documenta incluso las transacciones o las operaciones que se hagan entre la familia entonces acá parece ser que va a ser la nueva ola el nuevo camino que debemos seguir ¿no? y que hemos debido seguir desde hace mucho tiempo porque es la razón por la cual estamos dentro de una informalidad entonces todo tiene que estar documentado absolutamente todo el origen el origen de las operaciones en la cual se sustente ese dinero que se va a reportar a la SUNAT sí ahora ¿es por los ingresos o también por los gastos? porque una familia realiza muchos gastos en efectivo todavía hoy en el Perú sí queda huella a veces queda huella en su cuenta en su aplicativo etcétera hace las transferencias pero hay que dar por ejemplo llamas al gafitero y te cobras 100 soles yo no puedo ser pues este la la retenedora de la SUNAT ¿cómo va a funcionar esto para pequeña administración del hogar que le interesa mucho a nuestros oyentes? esto es correcto y esto es parte de la informalidad en la que estamos y que la SUNAT debe también ir por ese camino ¿no? para tratar de considerar las acciones pertinentes y poder tener en consideración a esta parte del porcentaje de informalidad lamentablemente no tenemos hasta ahora algún tipo de línea por parte de la SUNAT sobre ese lado ¿no? entonces es un poco una línea gris en la que estamos sobre este tema ahora lo que pasa doctora como han señalado varios y es el tercer tema que le quería plantear es que por esta razón esto puede ser un desincentivo para bancarizar es decir si yo soy semi informal bueno ahora voy a ser 100% informal porque si no pasa nada por el banco entonces no hay forma de que la SUNAT me detecte más bien le voy a huir al banco ¿es así? lo que pasa bueno y como comentaba anteriormente es que la SUNAT no ha salido a dar al llamado a una calma a los contribuyentes entonces si bien es cierto esa información que va a ser suministrada a la SUNAT sobre todos aquellos saldos de las cuentas que sean de 10.000 para arriba no significa que el día de mañana la SUNAT una vez que obtenga esta información va a notificar requerimientos cartas inductivas a los contribuyentes sino que existen ya directrices internas de la SUNAT con los criterios para poder determinar quién fiscalizar y esa fiscalización en la medida que se tenga el sustento o el origen de ese monto entonces no significa que va a haber un pago de mayor impuesto porque la búsqueda o la finalidad de la norma es combatir estos mecanismos artificiosos que se utilizan a veces para omitir el pago de impuestos Doctora esto es para personas naturales y para personas jurídicas ¿verdad? Correcto En todo tipo de cuentas cuentas de ahorro cuentas corrientes depósitos a plazo fijo cualquier instrumento bancario Sí la misma norma en la definición hace referencia a rentas pasivas y en ellos menciona que son los depósitos las cuentas de ahorro las CTS incluso que ese es también un tema que no sabemos de por qué la SUNAT está considerando la CTS si está debidamente rastreada ya que las cuentas pasan del empleador directamente a la cuenta del trabajador y incluso hay un número clausos o lo deja abierta a la SUNAT porque dice y similares entonces todas aquellas de depósito a plazo fijo y que se mantengan por un determinado número de tiempo se supone que son más o menos 250 mil empresas las que van a ser fiscalizadas y un millón 700 mil contribuyentes como personas naturales pero estos son los que siempre pagan más bien los que son formales de los 32 millones de peruanos la mayoría no va a estar bajo la aplicación de esta persecución implacable de la SUNAT ¿cómo resolver este dilema? Bueno es verdad nosotros tenemos una alta tasa de informalidad en el Perú y estas medidas que ha sacado la SUNAT están más dirigidas a aquellos que sí tienen formalizadas sus cuentas las tienen en el banco incluso han pagado sus impuestos y la SUNAT a la fecha debería sacar como mencionaba estas acciones que busquen encaminar o atraer a que los contribuyentes se formalicen ya desde hace mucho tiempo incluso hay diferentes corrientes opinarias donde se piden los cambios en el sistema tributario los regímenes que existen etcétera pero a la fecha no hemos encontrado la solución o las medidas que lleven a ese camino de la formalidad y que hagan más atractivo el pago de estos impuestos a la SUNAT ¿no? a ver vamos a repasar algunas rentas de las distintas categorías para que todo el mundo esté más tranquilo rentas de primera alquileres si me alquilo y me pagan a la mano o me pagan por el banco pero yo no estoy pagando el tributo que tengo que pagar por el alquiler me van a detectar ¿no es cierto? sí es correcto ya sea a raíz de que salieron incluso el tema de la deducción adicional de las tres suites es con la finalidad de incentivar a que la SUNAT pueda conocer quiénes son aquellos que realizan este tipo de operaciones y se está cumpliendo con el pago de estos impuestos ahora si yo tengo un inmueble cerrado y no lo alquilo porque en esta época de pandemia nadie me quiere alquilar ¿la SUNAT va a presumir que yo si lo estoy alquilando y que me están entregando un dinero por lo bajo? ¿o no puede presumirlo? no no podría presumirlo o sea si la SUNAT comunica o hace algún tipo de comunicación al contribuyente indicándole que es lo más probable ¿no? que sustente si es que efectivamente el inmueble se encuentra alquilado lo ideal es responder esa comunicación indicando que efectivamente no lo tienen alquilado en ese momento por lo tanto no genera un ingreso o una ganancia por el cual se deba tributar con el impuesto muy bien rentas de segunda son dividendos etcétera eso tiene retención en la fuente ¿no es cierto? entonces ahí difícil que se genere alguna controversia ¿verdad? correcto generalmente los intereses ya vienen efectuados a raíz de que están enlistados en bolsa estos bonos estas acciones etcétera el mismo Cavalli se encarga de hacer la retención y pago del impuesto hay algunos supuestos en los cuales ventas inmuebles por ejemplo que también es ganancia de capital que sí tienen que pagarse y hacerse la declaración vía clave sol de cada uno ingresando a la plataforma de los contribuyentes en SUNAT y hacer la declaración y pago del 5% en personas naturales las rentas de tercera que son las del negocio propio esas sí van a estar complicadas yo creo que es ahí donde SUNAT va a tener mayor posibilidad de encontrar diferencias y también en las rentas de cuarta que son las del trabajo independiente ¿es ahí donde quiere apuntar SUNAT? las rentas de tercera no creo porque ya de por sí existe lo que son el derecho de fiscalizar de la SUNAT entonces todos los años las empresas más que bien terminan siendo fiscalizadas por algún periodo no prescrito entonces no creo que por ese lado pueda ir la SUNAT con relación a esta norma de la evasión y elusión combatida las rentas de cuarta todo lo que es trabajo independiente no declarado o sea entra el dinero a mi cuenta me pagan por mis servicios pero no recibo honorarios todo es a la mano digamos ¿eso es lo que está buscando? Podría también o sea sí podría ser un camino de la SUNAT porque efectivamente hay un pago que se debe hacer en la medida que estemos más de los 1500 soles de la retribución o que no se haya hecho la suspensión de renta de cuarta categoría entonces sí es que la SUNAT podría iniciar una eventual fiscalización para conocer si es que es el origen la renta de trabajo y si está sustentada en el impuesto Claro lo otro grande son donaciones que hemos explicado algunas pero por ejemplo señores heredé heredé mis padres murieron me dejaron todo esto tengo que acreditar mi herencia ante la SUNAT ante la SUNAT no sino que si estamos entre una una herencia y una sucesión intestada ¿no? hay una comunicación si es que el causante esta persona estaba registrada en SUNAT entonces se ha de ver el cambio correspondiente se ha de considerar quiénes son los sucesores para poder saber a quién se le va a imputar estas rentas ¿no? No, no, no pero me refiero ya fuera del tema de impuesto a la renta ¿no? me están fiscalizando y dicen oiga señor usted ha incrementado sus ingresos bueno sí porque mi padre me dejó una casa sí pues mi patrimonio se ha incrementado ah no sospechoso usted está bajo sospecha entonces este todo tiene que documentarse es la digamos tenemos que y lamentablemente como sabemos en el grupo la mayoría la gente muere intestada sin testamento y muchas familias no hacen nunca la declaratoria de herederos entonces ¿qué va a pasar con esta familia supongamos una familia que vive en un inmueble de tres pisos y uno de los pisos lo alquila y la plata va para la mamá y la mamá la mete en su puente banco todos los meses en el principio la herencia ¿de dónde saca usted esta plata? en principio la herencia no está grabada ¿no? entonces y efectivamente como dices hay veces en que hay testamento de por medio hay veces en que no hay un testamento de por medio y bueno ahí se verá deberá ubicarse el origen ¿no? de tratar de ubicarse el origen de esta donación porque si esta persona falleció y estaba inscrito este inmueble en registros públicos entiende que sus herederos han o bueno sus sucesores que son sus herederos han obtenido este inmueble ¿no? claro después por ejemplo una persona que tiene no sé 100 mil dólares en el barco y dice estos son los ahorros de 20 años de trabajo acredite usted señor yo no tengo registros de los últimos 20 años ¿cómo se los voy a acreditar? hay un punto importante que el decreto que el decreto legislativo 1114 establece y es que menciona que la función fiscalizadora para combatir la evasión y ilusión tributaria que regula este decreto legislativo corresponde a las transacciones y operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo entonces ahí ese es un punto importante que hay que tenerlo en consideración porque a partir de o en la práctica al momento que la SUNAT realice la fiscalización ¿no? ver si es que el origen viene de años más atrás o estamos viendo operaciones para adelante pero si es necesario tener el sustento o mapeado por así decirlo rastreado el origen ahora yo como contribuyente precavido le puedo pedir al banco información hacia atrás es decir el banco por favor quiero que me dé desde los últimos 20 años en que yo he ahorrado esta plata cómo la he ido ingresando en los últimos 20 años probablemente el banco tampoco tenga esa información disponible correcto sí y ahí hay dos puntos el primero es que ya se ha dado cuando hay unas fiscalizaciones incremento patrimonial no justificado bajo el ITF se tiende a pedir los estados de cuenta o estados financieros de determinados ejercicios para poder demostrar a la SUNAT cuál es el origen de esos montos y en segundo el decreto legislativo establece que es un derecho de los contribuyentes que puedan solicitar al banco la información que vaya a ser suministrada a la SUNAT con relación a los saldos de sus cuentas entonces por ese lado pueden tener mapeado ya de por sí en qué se están o en dónde estamos ingresando frente a la SUNAT y cuál debe ser el sustento necesario que debe realizarse ante esta una eventual fiscalización por parte de la administración yo entiendo que si una persona es muy ordenada y tiene todo por escrito sustentado no tiene nada que temer o hay algo que temer doctora no como mencionaba esta norma busca combatir la evasión y la ilusión y no significa que ante una fiscalización de la SUNAT en caso sea un elegido por así decirlo no significa que va a pagar un mayor impuesto si esta persona es muy ordenada y tiene regularizados todos sus pagos con la SUNAT no significa que va a ser un mayor pago un impuesto para nada no debemos considerarlo de esa manera ya doctora ¿viola o no viola el artículo 2 inciso 18 inciso perdón 5 que establece que el secreto bancario solo puede ser levantado por un juez bueno en principio yo creo que debería evaluarse estamos con un ámbito teórico aún evaluarse en el caso en concreto porque si se respeta la finalidad y el objetivo de la norma que es combatir esta ilusión y esta evasión entonces no estaríamos frente a una violación si es que si es que se respetan estos fines estos objetivos que tiene la norma en sí pero en el caso concreto se deberá efectuar una ponderación frente al deber de contribuir al estado tenemos el derecho a la intimidad o el secreto a la información financiera y en esa medida de que se considere que efectivamente existe una una organizaciones correspondientes como por ejemplo una acción de inconstitucionalidad etcétera mencionar parte de la defensa precaria que ha tenido la SUNAT con relación a esto a esta norma generalmente hay divisiones dentro de la SUNAT está la división de fiscalización la división de inductivas la división de reclamaciones y la cantidad de informas por la cantidad de información porque somos o hay varias hay varios contribuyentes que en sus cuentas pueden llegar a tener más de estos 10 mil soles porque es un piso muy bajo yo considero de que no no va a ser suficiente salvo que tengan un sistema muy adecuado para poder filtrar la información y los criterios a los cuales se quiera llevar para poder fiscalizar así es pero muy bien doctora Talledo vamos a ver si tenemos alguna pregunta del público Abel un montón de preguntas Rosa María a ver resumamos pero sí bueno vamos a ver por donde estamos doctora consulta esto esto incentiva la informalidad yo creo que no incentiva la la informalidad no no la incentiva hemos demostrado creo que en esta etapa de la pandemia que hemos pasado que es necesario el uso de las entidades financieras no no podíamos salir y hemos hecho uso de cuentas bancarias ya sea transferencias vía internet como por ejemplo ya etcétera entonces como mencionaba no significa que el hecho que la SUNAT ahora que reciba estos saldos de las cuentas va a notificarle a todos los contribuyentes que tengan este monto o mayor a este monto de 10.000 soles un requerimiento o una inductiva ¿no? y es como mencionaba hay directrices que tiene la SUNAT donde hay criterios para evaluar a quiénes son los que deben ir dirigidos y quiénes pueden ser aquellos que no hayan que no hayan efectuado el pago de sus impuestos dice los jubilados de las AFP que superan en ahorros a 500.000 soles y han colocado su dinero en cajas y en bancos para obtener mayor renta ¿cómo son afectados? bueno en principio tienen el el origen considero yo y está también el origen de que estaba en una cuenta que es la AFP que tenían y que bueno está la trazabilidad de que ahora ese igual ese importe ha pasado a lo que es una cuenta por ejemplo en algún tipo de caja municipal etcétera entonces sí hay una manera de rastrear ese origen y por lo tanto no se viene a afectar por favor aclaren los detalles sobre el reporte de montos superiores a 10.000 soles ¿es en el acumulado mensual en las operaciones puntuales? sí la norma establece de que la información que se tiene que suministrar a la SUNAT por parte de las entidades bancarias son los saldos de las cuentas o promedio de ellas mensualmente entonces si en el mes de febrero por ejemplo las entidades financieras observan que el titular de la cuenta supera los 10.000 soles entonces esa información va a pasar a la SUNAT si es que en ese en ese mes o en otro mes perdón en marzo por ejemplo ya no tiene esos 10.000 tiene menos entonces ya no va a haber un suministro de información con relación a ese titular de la cuenta si me envían dinero con otra persona me envían dinero del extranjero y yo lo pongo al banco ¿cómo hago? todavía no lo tengo para banco remesas y ahí si es un dinero de que es para que esta persona lo administre a favor de una persona del extranjero pues entonces necesitamos un documento un contrato por ejemplo de administración de fondos como ya lo habíamos mencionado si es que esta persona lo que está recibiendo es una donación o es una donación o es por ejemplo algún tipo de servicio que prestó deberá determinarse si es que está grabado o no con el impuesto a la renta a fin de que deba tributar con el impuesto correspondiente doctora Talledo hay miles de familias en el Perú que reciben todos los meses cantidades pequeñas 300 dólares 500 dólares de un familiar en el extranjero que manda para que se pague una universidad o para que se paguen algunos servicios de la casa para que se pague un alquiler estas personas que trabajan en el exterior confían en el banco para poder mandar este dinero y no tienen forma de mandarlo si no es a través del sistema bancario hay otros sistemas también por cierto pero ¿qué pasa si dice oye señor yo estoy mandando plata para mantener a mis hijos para mantener a mis sobrinos para mantener a mi madre tengo que acreditar un contrato con que estoy donándole a mi madre mes a mes el dinero para su sostenimiento con cantidades tan pequeñas ahí podría darse lo que es también lo que mencionaba un contrato de administración de fondos para no caer en el tema de mes a mes tener que documentar vía un tipo de documento de donación sino ya hacerlo mucho más general y que ese dinero sea con las consideraciones que establece el documento que sea utilizado para tales fines pago de universidad pago de mantenimiento del hogar exceso claro pero no le parece un exceso de formalismo tener que estar o sea donde dice en el Perú que tenemos que hacer un contrato para administrar el dinero que me manda mi hermana para pagar la universidad de su sobrino o sea ¿por qué tenemos que tener un contrato para eso? bueno es correcto lo que me dices con el exceso de formalismo pero a raíz de esta norma en la que estamos y finalmente frente a la SUNAT para sustentar que estamos ante un tipo de operación que no está grabada como el impuesto a la no es estamos perdiendo la voz de la doctora Talledo ¿estamos bien? Julio Julio está variado un poquito la voz de la doctora ¿me escucha bien doctora? sí ahora sí perfecto hay más preguntas dice si uno ahorra si uno tiene un ahorro de hace 10 o 15 años que ya es mayor de 10.000 soles ¿también se va a ver afectado cuando es ahorro de años como justamente justamente como 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 mencionaba el decreto legisla establece que a raíz de que a raíz de la vigencia de este reglamento la función fiscalizadora de la SUNAT va a poderse centrar en las transacciones u operaciones que se den a partir de esta entrada en vigencia ¿no? ¿cuándo entra en vigencia? y entró y entró en vigencia claro ahora en enero lo acaban de sacar ¿no? doctora el reglamento ha salido el 31 de diciembre o exactamente ¿en qué fecha salió? el 31 de diciembre exactamente el 31 de diciembre desde el 1 de enero en adelante todo lo que usted tenga en su cuenta eso es lo que le van a fiscalizar del 1 de enero para atrás no ahora eso no quiere decir que la unidad de inteligencia financiera no siga en el uso de sus atribuciones buscando evasión tributaria incremento patrimonial lavado de activos etcétera ¿no es cierto? ojo esa es otra historia pero las transacciones que están buscando ahora de naturaleza bancaria pequeñas transacciones esas recién van a ser fiscalizadas del 1 de enero en adelante muy bien doctora muchas gracias por estar con nosotros esta mañana ha sido la doctora Karina Talledo tributarista para tranquilizarlos a todos la lección que hemos sacado esta mañana es que documentado todo todo por escrito es pesado es muy formalista pero fíjense con la idea de que si lo citan de SUNAT tiene que acreditar de donde tiene la plata si usted emitió un recibo por horarios profesionales y todos sus ingresos entran a su cuenta por recibo de horarios profesionales no tiene nada que decir ya está en el sistema pero hay personas que no que tienen ingresos en su cuenta que no pueden acreditar que no saben de donde salieron entonces tiene que establecer como dice la doctora un contrato de administración lo que les decía yo las señoras que tienen un pandero ¿no es cierto? entre todas y hay una que tiene la plata en su cuenta bueno esa va a tener que tener un contrato de administración del dinero de los demás como pandero o como junta o como algún mecanismo de asociativo de ahorro ¿no? sí hay personas que se encargan de la junta del edificio por ejemplo así es le entregan el dinero le depositan el dinero ¿cómo hacen? tienen que tener un documento que diga que están administrando el dinero del edificio o de la junta de propietarios ¿no doctora? doctora hay un tiene que decir el señor me tocó a mí ser la presidenta de la junta de propietarios todos me están depositando a mí y este dinero que ingresa pues estos 10.000 son los que ingresan de 100 vecinos ¿no es cierto? no son míos ¿ya? tiene que hacer tiene que establecerse eso para acreditar ante la SUNAT que es el dinero de los vecinos y no el tuyo propio correcto sí una acotación con relación al dinero que viene o las remesas que vienen hay imposiciones del tribunal fiscal que mencionan de que no bastaría un documento sino cuando estamos ante unas responsabilidades familiares sino bastaría simplemente que esto esté bancarizado ahora esta posición es del tribunal fiscal sin embargo va a depender mucho del editor al momento de una eventual fiscalización que pueda darse así es porque además ya sabemos que cuando a la SUNAT no le gusta lo que dice el tribunal fiscal te lleva al poder judicial entonces puedes pasar años litigando por unas remesas que llegaron eso es lo que aterra sobre todo a la gente doctora que las metan en procedimientos administrativos inacabables por asuntos de los cuales en realidad no tendrían por qué haber tributado entonces eso es lo que es desagradable para todos pero en fin así están las cosas en el Perú no hay nada que hacer justos pagan por pecadores aparentemente y a las personas que sí cumplen con sus obligaciones las van a seguir persiguiendo y a los informales no los van a tocar porque no pasan por el banco y con estas normas dudo que pasen por el banco en mucho tiempo Abel nos tenemos que ir despidiendo ya sí sí doctora una última consideración es que justamente vi en la página del congreso que hay un proyecto de ley para derrogar este decreto legislativo 1434 pero bueno vamos a ver qué es lo que se define finalmente sobre ello ¿no? así es muy bien como dicen acá hay una pregunta hay una pregunta la SUNAT ¿cómo va a escoger fiscalizar o cuál es el criterio que podría usar la SUNAT o todos los bancos le entregan la información o la SUNAT pide la información de tal contribuyente ¿cómo se va a manejar esto? ¿saben? ¿doctora? no sé si me escuchas sí como mencionaba no significa que una vez que la información financiera llegue a las subyentes empezando tiene que tener un sistema en la cual debe filtrar la información y determinar los que tienen ya aprobadas cuál va a ser el tipo de requerimiento y evidenciar si es que efectivamente el contribuyente demuestre el origen del monto que tienen los saldos de sus cuentas muy bien muy bien muchísimas gracias gracias a todos por participar esta mañana por sus preguntas orden orden tener todo documentado y vamos a ver si el congreso deroga la norma o no cierto es esto hay que decirlo que millones de peruanos evaden el pago de tributos son absolutamente informales o semi informales otros eluden el pago de tributos cuando están en la formalidad eso es cierto lo que ha dicho la doctora es que tiene que haber una ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a contribuir o la obligación de contribuir con los sostenimientos de la sociedad y del Estado muy bien gracias Abel gracias a la doctora Karina Talledo por haber estado con nosotros y nos tenemos que despedir pero regresamos mañana ¿no es cierto Abel? al cierro San María muchísimas gracias a la doctora Talledo por toda la información que nos ha brindado bueno no sé si nos ha dejado más tranquilos me dicen acá no pero de todas maneras hay mucha intensidad miren de verdad para cumplir con estas normas reitero todo por escrito lamentablemente esto es para darle más trabajo a los abogados básicamente pero todo por escrito esa es la recomendación que la historia del dinero que la historia de sus ingresos ustedes la puedan demostrar que si todos los meses entra a su cuenta de banco un dinero porque usted trabaja ya pues ahí está ese trabajo se declara ¿a quién? se declara también a la SUNAT hay que pagar E-Salud o NP todo eso queda declarado y tiene usted un contrato de trabajo ¿no? luego si usted es personal independiente tiene sus residuos honorarios profesionales ahí acredita ningún problema usted tiene dividendos los acredita usted tiene un negocio propio tiene alquileres hay que pagar hay que pagar todos los meses a la SUNAT acuérdense de eso ¿ok? entonces cada 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 tipo de renta que usted puede recibir tiene alguna forma de ser acreditada lo que no puedes acreditar es oye ¿por qué apareció esta cantidad de plata en tu cuenta? ¿de dónde salió? ah no sé no eso es lo que no puedes decir heredaste te la regaló tu hermano ¿por qué te la regaló? y tienes que dar una explicación porque me quiere mucho acá está el contrato de donación acá está por escrito me regaló 10.000 soles porque nació mi primer hijo y le salió el forro regalármelo perfecto por escrito todo por escrito y si te llaman hay que listo ven acá bien Rosa María nos vamos hasta mañana me preocupa lo que no me preocupa que no lo va a decir la doctora Karina Talledo es la la utilización política de esta arma ¿no? que puede ser utilizada para perseguir a los enemigos políticos de cualquier gobernante y eso es un es un problema bien serio pero hay que dejarlo ahí porque eso eso también me preocupa y la seguridad por supuesto de que esta información caiga pues en las peores manos ¿no? en fin acá me dicen la información la información puede terminar en Wilson me ponen acá en estos claro pero es que claro es que ese es el problema ya hemos visto ataques ataques hackers a banca ataques de los más sofisticados a banca que tiene mecanismos de seguridad muy también sofisticados hay que tener mucho cuidado con esto en fin nos tenemos que despedir nos vemos mañana chau chau nos vemos cuídate mucho hasta mañana viernes 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 chau chau hasta aquí a pensar más con rosa maría palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación chau 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 y ¡Gracias!